¿Cuál fue la primera transición democrática que se conoció en el mundo occidental? Ocurrió a la muerte de Franco y ocurrió en España. Yo tuve la suerte de llegar a España en el momento que ocurría. El rey Juan Carlos II reemplazaba a Franco. Franco había tomado una serie de medidas. El general Franco, dictador, que estuvo 40 años en el poder, era en el fondo del alma un monárquico y había preparado la transición hacia la monarquía, cosa que tuvo España anteriormente. Preparar quiere decir que había dado una ley aprobada por las instituciones del franquismo para que España fuera considerada un reino y él un regente, mientras se formaba Juan Carlos II y Juan Carlos I. Ahora bien, Juan Carlos y los que producen la transición desde arriba, desde el poder del presidente de gobierno, se llama ya así el primer ministro, Adolfo Suárez, a quien yo conocí. Yo he trabajado en un periódico de oposición a Franco en un momento en vida, de Franco y después un periódico de la transición. ¿La transición qué es? Es una salida de una dictadura hacia una democracia. Es una salida de una economía cerrada, una economía abierta. Es salida de un sistema de partido único, como la Unión Soviética, a la pluralidad de partidos. Y se hace sobre un principio. Los que se van no pueden seguir mandando y los que llegan no pueden tomar cuenta de todo lo que se hizo antes. Es un pacto, es un pacto de no agresión. Entonces, los franquistas se reciclaron, los comunistas se reciclaron, los antiguos enemigos se volvieron rivales, que no es lo mismo, y entraron a la democracia con partidos políticos distintos. La transición fue un ejemplo de evitar un conflicto de nuevo, una guerra civil. El mundo se quedó asombrado, esperaban el retorno a la república o otra dictadura. La continuó la Rusia de Gorbachev, fue también una transición. Y la hicieron los argentinos, los chilenos y nosotros, los peruanos, después de Velasco y después del primer gobierno de Fujimori. Ahora bien, ahora no hemos terminado la transición, porque seguimos tomando cuentas hacia atrás. La transición es cuando ya no se mira hacia atrás, se mira hacia adelante, hay un poco de agnesia con la compensación de las libertades y de caminar hacia adelante. O sea, divisiones sí, odios no. No es fácil una transición. Para mí, esta es incompleta, porque hay demasiado hígado todavía y tenemos un ojo acá atrás mirando los ojos por delante ciegos, cuando las transiciones tienen que hacerse a tiempo, en un momento determinado, con pactos sociales en los que no se camina hacia adelante. Entonces, eso es una transición.